La Luna La Luna La Luna La Luna La Luna Yo soy un gran caribeño, soy latinoamericano, con orgullo le canto a todos mis compueblanos. Y cuando canto allá afuera me siento bien, cosa buena, yo represento a mi patria y a mi tricolor bandera. Dominicano yo soy, caigo para donde quiera, brinco y pongo la bandera otra vez, caballero. Y cuando canto allá afuera me siento bien, cosa buena, canto con todo el derecho, sigo pa'lante sin pena. Y si yo vuelvo allá afuera, canto son guaraya y plena, con respeto yo le canto a latinoamerica. Dominicano yo soy, caigo para donde quiera, dominicano yo soy, caigo para donde quiera. Dominicano yo soy, caigo para donde quiera, dominicano yo soy, caigo para donde quiera, dominicano yo soy, caigo para donde quiera. Dominicano yo soy, caigo para donde quiera, 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 dominicano yo soy, Dominicano yo soy Dominicano yo soy Pasaporte en Nueva York Dominicano yo soy Y aquí le traigo a mi tierra Dominicano yo soy Dominicano rico y con sabor Ese Dominicano Y pico Rico, Ricky Ese Dominicano Cuando se toca ese piano Te pone a gozar Rico, Ricky Dominicano yo soy La tierra de mi rico Barceló Caigo para donde quiera Para Borinque Dominicano yo soy Para Colombia Caigo para donde quiera A Venezuela Dominicano yo soy Aruba, Curazao y Cartagena Caigo para donde quiera Para, para Panamá Dominicano yo soy Colón El Nazareno Caigo para donde quiera Punxión, Punxión, Punxión Punxión, Punxión Música Para los que no conocen, permítanme presentarme Yo soy hijo de Quisqueñía, me llaman Raul y Rosendo Y vengo de Villa Duarte Música Música Y a todo aquel que visite nuestra tierra Perfecto se quedará con su belleza Cuando vaya la Quisqueña ya verán Que la luna y mi Quisqueña son gemelas Cuando vaya la Quisqueña ya verán Que es la tierra más bonita del planeta Santo Domingo Santo Domingo La tierra de mis amores Santo Domingo Y para ti va pintado este ramo de flores Santo Domingo Que lindo Santo Domingo Y yo me voy para la capital Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo De mis amores Música Música Santo Domingo Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Santo Domingo Me subo a la loma del tamarindo Santo Domingo En Corajón baila tan lindo Santo Domingo La loma del chivo, que lindo Santo Domingo Si, si Santo Domingo Estudiante al Capotiquillo Música Santo Domingo Luna sobra en Jaraguá Santo Domingo Y no llevado de un palmar Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Quistalla la Bella Música Si, si Música 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 Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y a la hora que estoy afligido, volverte a oír Te pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tu eres un chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Música Música Lady Laura Abrázame fuerte, Lady Laura Hazme dormir, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte, Lady Laura Cuéntame un cuento, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Cuando a veces me siento perdido durante la noche Con problemas que angustian que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Música Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Tal pequeño que tú todavía aún quieres tener Música Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio encendido Me dices aquello que yo necesito saber Música Lady Laura Abrázame fuerte, Lady Laura Cuéntame un cuento, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte, Lady Laura Hazme dormir, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Música Nunca me voy a olvidar de Lady Laura Nunca me voy a olvidar de mi madre querida De Lady Laura Nunca me voy a olvidar de Lady Laura Los cuentos que me hacía cuando pequeño Y me arropaba en su falda Nunca me voy a olvidar de Lady Laura Cuando llegaba a mi casa llorando Las lágrimas me secaban Como mi hermano en Mayimbe Eso ¡Ataja! ¡Eso! 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 Ángel! ¡Eso! 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 mi vida, así como me ves, yo la tuve que olvidar, con el alma ya trizas, y ahora siento que con el tiempo el corazón cierra sus heridas, cuando un amor dice adiós, no es que el mundo se acabó. Uno se cura, yo te juro amigo mío, que uno se cura, uno cae y se lastima, se destruye y se calcina, se deprime y se aliquila, se atormenta sin medida, pero se cura. Uno se cura, te aseguro amigo mío, que uno se cura. Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia, se maltrata de existencia, y hasta pierde la cabeza, pero después se cura. Uno se cura. Así como yo estoy, tranquilo y sin temor, también sufría, le tuve tanto amor, y ella me abandonó, y se reía, y ahora estoy mejor, me pude liberar de esa agonía, el dolor ya se calmó, y el recuerdo se espumó. Uno se cura, yo te juro amigo mío, que uno se cura. Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina, se deprime y se aliquila, se atormenta sin medida, pero se cura. Uno se cura, te aseguro amigo mío, que uno se cura. Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia, se maltrata de existencia, y hasta pierde la cabeza, pero después se cura. Uno se cura. Uno se cura, te aseguro amigo mío, uno se cura. Con el tiempo caballero, se quitan las amarguras. Uno se cura. Uno se cura. Te aseguro amigo mío, uno se cura. Uno cae y se lastima, pero se cura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sabarabalá! ¡Hueva! Uno se cura Uno se cura Oye, que el rabo no tiene cura, me dura Uno se cura La, 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 la ley ya tuve Uno se cura Ya me sané, estoy bailando metido en cintura Uno se cura Seguro, seguro, seguro que se cura ¡Wow! Che, che Los poderes, poderes, los sal, los sal ¡Ah! ¡A la garra! Uno se cura Se cura, se cura Uno se cura El tiempo cura, tus amarguras te cura Uno se cura Todo tiene su final, me cure Uno se cura Uno se cura ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Llegará hasta ti Y como el olvido Ya te habrá vencido Le dirás querido Al igual que a mí Y él borrará mis huellas Descendiendo estrellas En la oscuridad Abrirá balcones Romperá tres pones Y pondrá canciones En tu soledad ¿Quién Viene a suplicarme Pero quién Dime dulce bien ¿Quién Trata de borrarme Y enamoré En tu sien ¿Quién Cuando yo me vaya Llegará a tu playa Un anochecer Y pondrá su empeño En velarte el sueño Y lo harás tu dueño Casi sin querer ¿Quién? ¿Quién por sustituirme Y por destruirme Sin contemplación Romperá en pedazos Romperá en pedazos Y me roba mi querer? Y me roba mi querer ¿Quién? 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 No te lleve oye de él? ¿Quién? 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 Amor es un algo sin nombre Concepción al hombre Por una mujer Pa' que sepa que yo soy el de verdad ¡Eh vaya! ¡Sí, sí! ¡Waah! ¡Sanpa en para la manera! ¡Salsa! ¿Quién? Dime, dime, dime ¿Quién? Me roba tu querer Reglona linda ¿Quién? Me roba tu querer Óyelo bien ¿Quién? Dime, dime, dime ¿Quién? Oye Eres muy bonita Pero mentirosa Te fuiste con él ¿Quién? Dime, dime ¿Quién? Pero que dime Pero que dime Pero que dime Pero que dime Que yo lo voy a romper Mamá Sapa en Sampaño ¿Quién? Sampaño ¡Sampaño! Sampaño Sampaño Dime, dime quién, oye, se robó mi cariño y se llevó mi querer. Dime, dime quién, dime, dime quién quién se robó tu querer. Dime, dime quién, que te juro conmigo él no va a poder. Dime, dime quién, recuérdate mami que tú fuiste mi mujer. Dime, dime quién, es más que te vaya bien. Renta una copa, zeldo, yo me río de mí, me da una pena tan grande. Dime, me tengo que reír. Al saber que me has dejado, no te pienses que lloré. Unas copas me he tomado, y al espejo me miré. Y me he dicho para mí, pero que yo me he dicho para mí. Siendo tan flaco y sin dinero, ¿quién me va a querer a mí? Vente a una copa de vino, me río de mí. Oye, yo era millonario y me hice infeliz. Vente a una copa de vino, me río de mí. Que bueno que vino, rico 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 y te quiero aquí. Vente a una copa de vino, me río de mí. Monzo, sírveme la comarrota a Roblin. Vente a una copa de vino, me río de mí. Y para complementar, dos las bellas para ti. Vente a una copa de vino, me río de mí. Una cara de payaso, y por dentro infeliz. Vente a una copa de vino, me río de mí. Y para finalizar, que lo cumpla feliz. Moña. Música Vente a una copa de vino, ya parándola intervino. Vente a una copa de vino, en una noche de pienso. Vente a una copa de vino, al juez que marcó mi destino. Vente a una copa de vino, una copita de vino. Vente a una copa de vino. Vino, oye, tranquilo. Vente a una copa de vino. Vente a una copa de vino, cuando me vi, queremos el que sí. Vente a una copa de vino. ¡Yo me río, bebé! 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 ¡Yo me río! ¡Yo me río, bebé! ¡Yo me río, bebé! ¡Yo me río, bebé! ¡Yo me río! ¡Yo me río, bebé! 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 Lo que haría, porque estuvieras tú, porque vinieras tú, conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Muriendo de penas sin tu amor, procuro olvidarte Las fuerzas de mi corazón se cerraron, no puedo alcanzarte Muriendo de penas sin tu amor, procuro olvidarte Quisiera abrir lentamente mis venas, que allá arriba me acompañen Muriendo de penas sin tu amor, procuro olvidarte Procuro olvidarte, pero no puedo, no, que ya no puedo olvidarte Brindo por ti con San Pedro Sí, sí Brindo por ti con San Pedro Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios pensó quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión Y en tu cuerpo yo encontraba, el calor que me brindabas, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como nuevo y todo el cual, que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándola después, ay que vida tan oscura Sin tu amor, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Es la historia de un amor que terminó, no hay nadie Esa es una pura realidad Es la historia de un amor que terminó, no hay nadie Una morta se esperamos, que no tiene mañana Es la historia de un amor que terminó, no hay nadie Corazón no sea cobarde, parante, parante Esto es para todos los enamorados que han perdido un amor Y no se han curado nada ¡Sí, sí! ¡Azacote! ¡Hey! La historia de un amor que terminó, no hay nadie Es difícil es secar la puerta y no agotar desde el amor Es la historia de un amor que terminó, no hay nadie Que vida más oscura, más vacía tengo yo Es la historia de un amor que terminó, no hay nadie Solo ceniza llena de todo lo que fue tu amor, mi amor ¡Ri Raulín! Sin tu amor ya no hay nadie Sin tu amor ya no hay vida Es la historia de un amor Esa historia pasada prohibida Pero un amor que terminó, no hay nadie Encontramos la vecina Es la historia de un amor Y lo que pasó, pasó De un amor que terminó De un amor que terminó Lo que el viento se llevó Es la historia de un amor Tú y yo, yo, yo y tú De un amor que terminó De un amor que terminó Es la historia de un amor Por amor se han creado los hombres en la mata y en la tierra De un amor que terminó Y terminó, terminó Es la historia de un amor En la vida hay amores que nunca puedes olvidarse De un amor que terminó Este amor que terminó En la vida hay amores que terminó De un amor que terminó Se inició entre los dos la dulce partida Simple doble de amor fue mi salida Rompiste el silencio de mi herida Me tocó nuevamente cuadrar tu vida De frente tenía yo tu gran firmeza Calculabas deseos en cada pieza Yo me acosté en tu ser, caí en la trampa Pasaste a mi querer sobre sábanas blancas Se desbordaron manos y silencio Paragando pasión en nuestros cuerpos Doble copas quedaron en la mesa Para dar paso a nuestra sentimensa Se acercaba el final de la partida De tanto ardor ya estabas casi rendida Pero de pronto pilla la mesa y nadie se levante Se trancó el juego, apareció tu amante Pero de pronto pilla la mesa y nadie se levante Se trancó el juego, apareció tu amante Ficha pa'l tron que se acabó, no hay quien me aguante Ficha pa'l tron que se acabó, no hay quien me aguante Que dulce era la partida, sí, sí Cuando llegó tu amante, tú ves Ficha pa'l tron que se acabó, no hay quien me aguante Oye John, un doblelo Y tú con ficha pa'l tron que pa'lante Ficha pa'l tron que se acabó, no hay quien me aguante Tú casi rendida y yo casi ganándote Capicúa Ficha pa'l tron que se acabó, no hay quien me aguante Que llegada hay una fortuna, ya que yo probé Y no hay quien me aguante, tú ves Ficha, ficha, caminando Ficha pa'l tron que se acabó, no hay quien me aguante Ficha pa'l tron que se acabó, no hay quien me aguante Ficha pa'l tron que se acabó, no hay quien me aguante Ficha pa'l tron que se acabó, no hay quien me aguante Ficha pa'l tron que se acabó, no hay quien me aguante Porque el nombre que fue tu amante elegante No hay quien me aguante Ficha pa'l tron que se acabó, no hay quien me aguante Bueno, además, la gran del doble C No hay quien me aguante No hay quien me aguante Desquite para ese tranque No hay quien ni aguante Oye, lo tuyo encontraste No hay quien ni aguante Ururú, arara, fíjame el tranque No hay quien ni aguante No, nadie se levante No hay quien ni aguante Tú quisiste dominarme, tú ves No hay quien ni aguante Pero te gané Wow, sí, don't leave Apicúa